Señoras y señores, ¿por qué no para de crecer esta plataforma? ¿Por qué no para de recibir a nuevos anunciantes? Señoras y señores, aquí está, en Univista TV, por primera vez, Chantal de la Casa Miss Moda de Miami. ¡De venida, señora! ¡Gracias, señora! ¿Qué es esto? Permítame decir que qué glamour. Gracias, de verdad, Chantal, por estar con nosotros en el programa. Qué gustazo. Para mí es un privilegio, ¿eh? Que alguien tan distinguida de la moda esté con nosotros. La que tiene que agradecer soy yo, porque yo siempre, desde que estaba allá en Cuba, yo miraba siempre los espectáculos tuyos, y a mí me gustaban mucho los espectáculos. Yo... Juan Carlos. Vamos, vamos, que es un patrocinador. Juan Carlos, yo me puedo quitar el tapabosca. ¿Él? El tapabosca. El tapaboca. Sí, mira, mire, yo estoy, yo sé que, déjame hacerte una aclaración. Dijiste, señores y señoritas, porque yo soy todavía una mujer soltera. ¡Ay, qué! ¿Es de Santiago, ¿verdad? Sí, yo soy de los cangrejitos. Yo soy la... ¿Dónde quedan los cangrejitos? Yo de donde salía de los cangrejitos, que mi papá era el que soplaba la cordeta china. ¿La cordeta? Sí, la cordeta china. Yo desde chiquitica empecé a chupar, bueno, chupar primero, y después a soplar. ¿Cómo usted prefiere que yo la llame? ¿Señorita? No, no, señorita, señorita, ¿sabe por qué? ¿Pero señorita Chantal? Sí, 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 señorita. Antes de hablarte de los productos, que yo estoy... Me gustaría que se descubriera el rostro, para que el público... Aquí están todas las medidas de seguridad tomadas. Es que yo todavía no lo he cogido y tengo miedo, porque el problema es que el doctor me dijo, mira, Chantal, la belleza tuya... Yo estoy dirigida, yo estoy en mi mercado, estoy un poco nerviosa, que nunca había estado en televisión así, de directo en televisión. Pero bueno, yo una vez yo estuve allá en Serrano Televisión. ¿En dónde? Serrano Televisión, que fue donde empecé yo con los productos de belleza mío. Y es que, a pesar de todas las cosas, las nuevas tendencias, nosotros consideramos que la mujer debe ser bella, una mujer hermosa es una mujer segura de sí misma, ¿sabe? Pero bueno, yo me lo quito, me lo quito, porque realmente yo creo que... Ay, co... Ay, co... Ay, co... Ay, co... Agárrale la puerta, Alejo, Timbalay, que está entrando por ahí. Ay, co... ¡Qué divertidos son los muchachos aquí! Como me gusta... Oye... Oye... Ay, co... ¿De qué Marisa están hablando? No, no... Es una gran compañera, es una gran compañera nuestra, pero no puede ser de la que estoy pensando yo. No, 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 mira, oígame, mire, ya que...